y muere hombre toma dale hay no, eso salia, no, uff madre mia Willy, estaba ahi con la, osea me encanta la escopetilla Música muy buenas tetes, en las fuitas, solo vengay, bienvenidos a mi canal, estaba aquí en... testigo, en deathmatch, en el mapa de italy, o si, italy, nomás con los antiterrorist que hay menos gente, osea, si entra uno ahí aló aló ah, ya no me he dejado, no, me hace empezar con esta cosa tan fea, que tampoco me gusta, en serio toma vale navajea de... puñe si, pero que manera de empezar es esta, Willy de navaja en navaja y ahí que te va la rajafafafas no, no, muere, 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 así, mejor no, el que me ha visto por ahí, a ver, no, no, no ay uff no, no, no no, no, no no, 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 uy vaya, saco lo que sea, eh, pero la escopetilla pero la escopetilla, Willy hombre, fuera, cuño no, tío, yo que estoy haciendo mi escopeta y ahora no tengo escopeta, mala gente vale, están por aquí abajo, por abajo, por abajo pero vamos aquí, por aquí, por aquí, alguien se viene, alguien se viene bien claro que no hay nadie por aquí se han metido, terrorista eh, terrorista ¿dónde te ha metido Willy? huelirista, huelirista ¿dónde está? por aquí no, por allá tío, en serio, ¿dónde se han metido en el edificio todos? a ver si es una fiesta privada ahí, o qué jolín, pao, ¿en serio? ¿dónde se han metido? que, 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 ya con ansiedad me cargo a mis compañeros, o sea a ver, eh, 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 vale, lo mío no no, 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 está claro que no estoy en forma me veza el culo y por ahí no entro, toma ya aquí está me pongo a recargar, no falta que que muera recargando ahí, ya están aquí al fondo están aquí al fondo falta darle bien, toma eso quería yo, uh, bueno me quedé feliz al menos a ver, ¿dónde andan? ¿dónde andan? ¿dónde? 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 ¿dónde andan? y aquí, cállate, hombre, pitacilla ese, ese, ese no sé qué hacía ahí, hombre vamos el mozo, Willy pitacilla, vamonos aló respawneame, respawneame, respawneame muérete, muérete, muérete del cariño, muérete el PS se ha liado ¿dónde andan? no, uh que tiraco me he comido ahí, Willy no, 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 no uy, vale, ese no me lo esperaba ese, de nuevo, no me lo esperaba ya tampoco se esperaba esto, ¿no? jaja jaja mierda, ah no, ese se ha liado o cae, o cae, o cae, casi se ha liado, bien a ver consigo no, no, no ven, ven, ven bueno, vamos a espawnear la cenita un poco de caete, así que ven, ven no, no te vayas ahora, tío me he dejado ahí blandito, blandito y rico mierda, mierda, ¿para qué lo dices? ¿para qué lo dices? ¿para qué lo dices? ¿dónde está mi granada? no, ah, ah, ah ah, ahí, la he liado uh, me va todo el pull bueno, da igual ya sé que la he liado, valió la pena bueno, aquí están los aliados, o cae pues nos vamos para abajo no, no, no ah no lo sé, no hay que ponerse en medio pero es que no podía, la francia, la francia me podían no, no, buah aquí me pudieron más a ver, están por ahí no, no, no ese soy yo, Willy a ver, a ver ah, no, ese es aliado, cae o no, vámonos corre, corre, corre no, no uff la piernita que te ha dado coñe y... muere, hombre toma dale ay, se salía uno uff madre mía, Willy, estábamos ahí con la... uff uff creo que ha quedado claro que la escopetilla me gusta a ver, a ver no, se lo han cargado, bueno nada, uno menos para allá este es mío están ahí arriba, están ahí arriba me la voy a jugar, me la juego, me la juego no, me la jugué, me la jugué me la jugué, no puede ser de otra manera, Willy pero lo tengo aquí aquí atrás, aquí eh, campeñero pam me tengo el hambre no, no, que lo tengo ahí, me están disparando por allá dime que no me ha visto, no me ha visto no me ha visto vaya, lo robaron quédate compañero, no me dispare no me ha visto yo tampoco pues corremos a por él quita, quita, que no vengan por detrás, que no vengan por detrás bueno, a menos lo íbamos ya sé que este apareció, pero en plan ya ahí no había margen, o sea, te la jugabas o te la jugabas la jugamos y salió, bueno, relativamente bien madre mía, que cuantas ansias hay de sangre madre mía, Willy ahí a ver, están a mi derecha puuu toma por ahí va mi compañero no, 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 no eh, bueno, no nos hemos cambiado de arma eso está bien, eso es bien o cae ahí nada estamos fuera lo he hecho a recargar, no ven por abajo, no ven por abajo ven por aquí no, no, buah si hay que jugársela así mierda mira, que haces, que haces, que haces, que haces que haces ahí, que haces ahí, hombre amor de dios a ver corre, corre, corre madre mía y creo que me la estoy jugando, eh voy para allá y creo que me la juego venga, la dama primero coño la dama primero y como me andamos ahí madre mía vale, vale, ahí así está más guapo aquí no vi nadie no vi nadie, ¿verdad? me parece raro, me parece raro míralo, míralo, míralo no te has dado cuenta? pues respanea, respaneo, guapo mío, mío, y me lo quita, me lo ha robao bueno, da igual, tira, 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 sigamos, sigamos aquí no hago la fiesta aún, eh no, 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 vienen donde vienen, dónde van uh, cómo ha pillado, tío Voy a decir que están pillando un poco Vale, el compañero me ha cubierto Porque estoy ahora atirizando Ahí se ha salido muy bien Estamos aquí como atrincherados Querían movernos un poco Vale, por bocas Eh, pero mira dónde apareció Yo, pitrafilla Detrás de ellos, quizás O sea que vengan por aquí Y me lo coma con patatas Que también puede ser Muere, muere Así, así No, que quería su chapa Hombre, quería su chapa No, 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 no A ver si cuela, a ver si cuela A ver si cuela Con el culo Oh, mierda Madre mía, eso pasa por trolea Eso ha sido caro O sea Eso es porque Es que una cosa es hacer baja Y otra es Y ir a trolear Madre mía, como ha pillado Escopetazo que se ha comido Ah, no soy el culo Bueno, da igual Se lo ha comido igual Eh, eh Dale, wey Dale No, no, no Ahí Ahí, ahí, perfecto Venga, asegurar la No Uff Venga, venga Temos que intentar asegurar la partida Willy Treinta y pocos segundos Coño, coño, coño Bien No, ¿qué haces cambiando? O sea, cuando tengas que recargar eso O sea, es que Es un desperdiciador de balas Coño, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Nada por aquí Nada por allá Aquí Sí, me ha lo mía Ahí Unas armas que no me gustan del counter Bueno Conme la cabeza Hombre, ahí Asoma la cabeza Joder, pavo Si se me pone delante Uff Y termina Toma Madre mía Empezamos bien Esto me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Madre mía Le voy pillando el puntillo Con lo que me habéis comentado Ah, prueba esto Prueba esto Pues sí, pues sí Se ha jugado muy diferente A Warface, a Battlefield Y a Line of Side O Counter Pero oye Le empiezo a pillar el puntillo Le empiezo a pillar el puntillo No está mal Not bad Not bad Señores chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau